Hola que tal, soy Nancy González y hoy te traigo un tema bastante doloroso para ti como hombre pero me parece que es muy importante que tengas en cuenta y es, ¿por qué una mujer elige a otro hombre en lugar de elegirte a ti? ¿por qué te ha decidido irse con otro hombre? pues hoy te voy a decir las razones por las que esta situación se ha dado pero antes, escríbete a mi canal si no lo has hecho y te recuerdo que estoy dando mentorías así que si deseas saber por qué una mujer se comporta como se comporta adelantarte y dar los pasos adecuados te dejo el link de reserva en el primer comentario y en la descripción de este video pues ahora sí, comenzamos la razón número uno por la que una mujer prefiere a otro hombre en lugar de estar contigo es porque se siente la madre en la relación es decir, que tú tienes una dependencia emocional muy grande de ella puede que seas un hombre muy inseguro en la relación de pareja porque algo que me estoy encontrando muchísimo en mis mentorías es que a nivel profesional hay hombres verdaderamente súper competentes pero a nivel personal, es decir, una vez que están en casa se convierten en hombres frágiles y aniñados es decir, adoptan un papel claramente sumiso y en muchas ocasiones infantil entonces esta es una de las razones por las cuales una mujer podría llegar a dejar a lo que se etiqueta como un buen hombre y es que realmente ella siempre tiene que estar tirando de ese apoyo emocional tiene que ser siempre la fuerte y esto llega a desgastar muchísimo muchísimo la relación así que observa si eres un hombre demasiado dependiente de ella como puedes saberlo por ejemplo, si eres un hombre que no queda con amigos para que ella no se enfade si eres un hombre que si te preguntan que vas a hacer por la tarde amigos que tengan en común los dos tú siempre dices no lo sé, se lo tengo que preguntar a ella si te fijas es un comportamiento aniñado es como cuando tienes 8 años y te dicen oye, quedamos tal día y tú dices, no lo sé, tengo que preguntar a mi madre todo esto que indica, indica bueno claramente que ella ya es dominante en la relación y que el problema de esto es que ella no se puede relajar nunca contigo es decir, como ella siempre toma ese papel dominante y tú decides tomar ese papel sumiso o infantil y es aquí donde es muy importante trabajar tu masculinidad y dejar a un lado la crítica que no te lleva a ningún sitio y entender que tú decides ponerse en este papel inferior a ella es que comienzan los problemas así que ten esto muy en cuenta porque por esas razones que ella cuando conoce a un hombre que no tiene esa dependencia tan emocional pues se relaja y empieza a verlo de una forma mucho más atractiva probablemente tenga otros problemas con él ya la vida le enfrentará a esa situación pero esta es una de las razones por las que muchas, muchas, muchas mujeres dejan a un hombre bueno y es que con el otro hombre se sienten pues mujeres y no madres número dos porque no eres muy bueno en la cama y por esa razón ella no lo sé, imagínate que tiene un compañero de trabajo empiezan a hablar hay atracción este compañero de trabajo bueno pues también sabe darle apoyo emocional y directamente pues terminan en una relación sexual entonces por esta razón ella bueno hace una comparación y se siente muy enganchada a él y es que muchas mujeres no entienden que sí que efectivamente las posibilidades de que se enganchen en una relación de este tipo donde ha habido cierta amistad como en relaciones compañeras de trabajo donde ha habido comunicación en línea a través de whatsapp o demás sí que puede surgir cierta fase de enamoramiento es que no deberían de acostarse con los hombres pensando que no se van a enamorar porque luego sí que se enamoran pero el punto es que si encima este hombre es mejor que tú en la intimidad pues claro, va a ser un gran problema y entonces va a decidir querer irse con ese otro hombre a pesar de que contigo tenga estabilidad de otra forma y de otra manera y es que algo que me sorprende ver en muchos hombres es que no entienden que las mujeres somos apasionadas o sea, muchos hombres dicen y critican que las mujeres somos emocionales no, los seres humanos somos emocionales hay hombres que pueden obviamente tienen una lógica o son más racionales en según qué momentos pero también pueden llegar a ser bastante emocionales es decir, cuando un hombre entra en conexión con una mujer es cuando se vuelve súper emocional obviamente con una mujer que le gusta cuando está conviviendo con una mujer que le gusta el hombre se vuelve emocional entonces cuando hablamos de relaciones de pareja no se puede decir que las mujeres somos emocionales es que los hombres, tú también lo eres a lo mejor en otros aspectos y es como decía en el primer punto a nivel profesional eres súper lógico pero en cuanto entras en contacto con una mujer que te gusta eres igual o más emocional que ella y qué pasa que es que las mujeres realmente somos bastantes apasionadas entonces por esta razón es que existen un montón de mujeres incluso casadas que tienen amantes a día de hoy y hay mujeres que directamente pues se van con otro y es por una cuestión única y exclusivamente en la intimidad porque esos hombres despiertan en ellas un atractivo biológico muy pero que muy potente aquí no estoy hablando de si es una decisión correcta o es una decisión incorrecta si son inmaduras si no son inmaduras si está bien o si está mal aquí solo te estoy diciendo cuál es la verdadera razón por la que una mujer termina dejando a un hombre por otro la número 3 es porque se siente protegida con él esta vendría siendo pues porque en este caso en el ejemplo donde ella se siente la madre ¿no? porque está constantemente tirando de ti emocionalmente porque te vienes abajo muy rápidamente porque eres demasiado sensible o porque puedes llegar a ser demasiado dependiente de ella pues esta mujer dependiendo de muchas circunstancias de su vida puede optar por dejar la relación y estar con otro hombre que le dé que no sea tan dependiente ¿no? o también puede ser porque buscará a otro hombre que le dé esa protección que tú no le das entonces ¿de qué manera? un hombre otro hombre mejor dicho no puede darle una protección que tú no le estás dando porque tú puedes decir pero si es que conmigo lo tiene todo eh tiene una familia bonita tiene etc etc pero es que tú estás hablando desde tu perspectiva de cómo ver la relación pero desde la perspectiva de ella es muy posible que si te deja por otro hombre es porque siente que ese otro hombre realmente la protege de la manera en la que tú no lo estás protegiendo y qué pasa que si conoce a un hombre que es respetado que es admirado pues ella va a sentir ese deseo de estar con él porque se va a sentir más protegida si es un hombre líder si es un hombre carismático si es un hombre que tiene muchos amigos esto es muy atractivo aquí en mi canal yo sé que hay muchísimos hombres que son como súper fieles seguidores de la soledad pero déjame decirte que los seres humanos no estamos preparados perdón a estar solos entonces una cosa es ser selectivo y es mejor estar solo a estar con cualquiera y otra muy diferente es abrazar la soledad como algo súper limpiador limpiador de almas y sanador de todo tipo de heridas porque realmente no lo es entonces esto es muy importante que lo tengas en cuenta porque por estas razones que muchas mujeres terminan a nivel inconsciente a nivel biológico eligiendo aquellos hombres que claramente son más sociales porque es muy fácil para ellas ver o percibir si no son muy expertas percibir que ese hombre tiene liderazgo y ver todas las habilidades que un hombre protector tiene entonces por estas razones que ellas lo van a elegir lo van a ver mucho más atractivo muchas veces no se van a dar cuenta del qué y el por qué pero lo van a sentir entonces por esta razón es por la que una mujer podría dejar un hombre y es que con él ella se siente mucho más protegida en un aspecto importante para ella o en todos los demás que contigo estas serían las tres primeras razones por las que una mujer prefiere a un hombre sobre otro hay muchas más te lo voy a decir en una siguiente parte en un siguiente video pero toma estas muy muy en cuenta porque el primer gran paso que puedes dar en tu vida para cambiar tu situación personal y sentimental es aceptar y ver dónde están tus fallos es súper doloroso aceptar que te estás equivocando en algún punto pero si lo aceptas y tomas el control de esta situación de cuáles son tus fallos te será mucho más fácil dar los pasos adecuados para opción a volver a estar con ella y conectar con esa mujer especial para ti volver a conquistarla por decirlo así o si tú tomas responsabilidad de lo que te corresponde y empiezas a identificar lo que no es tu responsabilidad también va a ser mucho más fácil comenzar a dar el primer paso de que de dejar una relación que no te conviene así que toma esto que te estoy diciendo muy en cuenta es muy valioso y déjame en los comentarios en qué situación estás espero haberte ayudado si es así regálame un like y nos vemos en el siguiente video un abrazo y hasta la próxima chao chao un abrazo un abrazo